¡Bien, amigo de todos! ¡Muchas gracias! ¡Es una vuelta al circuito! ¡Bien, amigo! Sí, la verdad que muy contento por el triunfo, se nos pudo dar. Se buscó también, digamos por eso también contento. Y nada, lo venimos trabajando, venimos trabajando todo el año como para tener un buen ritmo en todas las carreras, con dardo. Con mi profesor. Así que disfrutando del trabajo que se va haciendo día a día, ¿no? Y año tras año. Está bueno correr al lado de estos atletas, que son muy buenos y tienen muy buena trayectoria. Le da ese plus extra, ¿viste? Esa satisfacción cuando ganás. Y se pone divertido, aparte, de desafíos así. Y disfrutar el campeonato este tan lindo que nos da PAP. Linda fecha, muy bonita. Bueno, ¿cómo te sentiste? Bien, un vientito bastante fuertecito, pero bien, terreno medio difícil. Pero bueno, buenísimo. Bueno, en esta fecha corriste con un condimento extra que era, que tenía tu nombre, Margarita. Tenía mi nombre. No me voy a acordar que me empiezo a preguntar por qué. Pero bueno, feliz, feliz mi familia. Es más que lo deportivo. Se premia la constancia que he tenido todos esos años. Según ellos dicen, porque me dieron el premio por calidad de persona, que no sé lo que quiere decir en realidad para ellos. Pero bueno, feliz. Sí, recién termino. ¿Cuántos kilómetros corrió? Cinco kilómetros. ¿Sabe cuánto tiempo tardó? No. No, no, no. ¿Cuántos años tiene usted? 74. 74 años. Y usted vino de Carué para correr. Sí, sí. Alberto, ¿usted hace cuánto tiempo que corre maratones? Bueno, hice 30 años en ciclismo acá en la provincia de La Pampa. Ahora hace 17 años. Fui a Chile a correr de acá. Fui al Mundial de Brasil en 2013. Después anduve en 2009. En 2009 fui campeón argentino, en Sierra de la Ventana, en 14 kilómetros. Y después, los dos años que siguieron, subcampeón. ¿Cómo es un día de Alberto? ¿A qué hora se levanta? ¿Sale correr todos los días? ¿Sale correr de vez en cuando? No. Me hace mucho mal el frío. Ahora compré un gimnasio, ando un rato en un gimnasio, porque, sí, cuando estoy linda capaz que me corro 10, 12 kilómetros. Así que muy contento por lo que fue la organización de la parte de la gente que trabajó de la agrupación Luisa Zequera, de Ramiro Vicente, de Martín Villegas, el director de deporte. Tenemos que agradecer también a Fernando Sánchez, subsecretario de Desarrollo Social, que pudo ceder el colectivo para que los que no podían venir llegaran a horario, la ambulancia. Y, bueno, la verdad que es muy lindo, todos conformes con el circuito y, bueno, con buena participación de gente y mucha gente de acá de General Pico se sumó a esta fecha. ¿Cuántos inscriptos tuvieron? 220 inscriptos. La próxima fecha, la cuarta, se hace en Quemu Quemu, así que les queda cerca, los que quieran participar, van a poder hacerlo. Alexander Villegas y Macarena Alfonso, en los 5 kilómetros, que son los dos acá de General Pico. Simón Cabrera, de Santa Rosa, que ganó los 10, y Susana Trina, que ganó los 10. Gracias, papá, por venir a Pico. No, gracias. Que nos siguen a todos lados.